Este regreso a clases, en OfficeMax no olvides llenar tu bolsa en tienda o en línea. Todos los artículos escolares que quepan en tu bolsa tienen hasta un 40% de descuento. Compra como tú quieras para que este regreso a clases sea increíble. Los mejores en el regreso a clases. OfficeMax marca la diferencia.